Para este video tenemos dos noticias que me parecieron bastante interesantes y que pueden generar las dos bastante polémica. Por un lado tenemos los recortes de tasas en la Sofipo NU, que es una de mis plataformas favoritas para ahorrar y tener dinero invertido. Y por otro lado también dentro de NU tenemos el nuevo plazo y también Fibra Nova anunció un incremento de certificados para un aproximado de un 30% adicional a los que tenemos actualmente en el mercado, lo cual es una dilución importante. Y lo más importante y lo más impactante es el por qué. Vamos a leer sobre eso, vamos a mencionar un poco, vamos a ver qué tal. Pero bueno, si este tipo de videos te gustan, deja tu like, comenta y suscríbete y por supuesto si este tipo de videos te gustan, déjalo en los comentarios para seguir trayéndotelos y de forma resumida también mencionarte que si te interesa una excelente tarjeta de crédito con un montón de beneficios como cashback en todas tus compras, 60 días para pagar sin intereses, anualidad gratis de por vida y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500, solicita PlataCard en la descripción y en los comentarios. Pues bueno, básicamente vamos a hablar primero que nada sobre NU, que es una noticia un poquito más corta y después pasamos a la de Fibra Nova, que se puede desglosar bastante y también cuestionar un montón de factores. Pues bueno, básicamente nosotros sabemos que en la Sofipo NU, recordamos que NU al ser una Sofipo, pues tiene algunas ventajas y desventajas. Como por ejemplo, que tenemos un monto exento de impuestos hasta 5 UMAS anualizados, que son por ahí de 200 mil pesos. Sabemos que contamos con el seguro por Sofipo, que son hasta 25 mil unidades de inversión, 25 mil UDIs y con ello también si nosotros invertimos más de ese monto y la Sofipo llegase a quebrar, pues se perdería todo ese diferencial que no esté protegido por el seguro por Sofipo. Ahora, evidentemente NU es de las mejores opciones y no lo digo yo, realmente es algo que pueden ver con muchísimas personas en cuestión de accesibilidad, facilidad, competencia, o sea, la tasa que está ofreciendo realmente es muy muy buena. O sea, estamos acostumbrados muchas personas a opciones de inversión donde tienes que estar checando horarios de retiro, fines de semana y todo esto como Smart Cash de GBM o los mismos CETES que si tú retiras después de cierta hora ya te llegan los recursos hasta el día siguiente o si tú puedes, por ejemplo, en GBM ya a partir de la una o una y media ya no puedes retirar recursos ese día y hasta el siguiente día hábil, pues NU básicamente llegó y te dijo yo te ofrezco tasa 24.7 y simple y sencillamente eso es algo bastante, pero bastante atractivo. Recordemos las tasas como estaban anteriormente. NU se componía de tres diferentes plazos. El plazo a la vista que nosotros conocíamos que anteriormente estaba ofreciendo una tasa del 14.5%. Posteriormente ofrecía un plazo a siete días con la cajita congelada que era un rendimiento del 14.6% que realmente no valía nada la pena. Ganar un punto uno más por ciento y perder la liquidez no valía la pena. Y por último, el comprometer nuestro dinero a 28 días para obtener una tasa del 15% pues realmente seguía siendo competitiva, muy competitiva, pero yo personalmente prefiero dar ese punto 5% perder ese punto 5% pero quedarme con la liquidez 24.7 que para mí es algo muy valioso sobre todo para mí que uso NU más como un fondo de emergencia. Entonces definitivamente creo que le doy más valor a eso y estoy dispuesto a ceder ese punto 5%. Ahora, a partir del día 11 de julio las tasas van a quedar de la siguiente manera. La tasa a la vista va a bajar del 14.5 al 14.25%. La tasa en el plazo de siete días va a bajar del 14.6 al 14.3. La tasa de 28 días va a bajar del 15% al 14.5% y la tasa en un nuevo plazo, la tasa del 15% se va a conservar para un nuevo plazo de 90 días. Entonces, por lo que hemos visto, creo yo que NU tiene esta estrategia de ir recortando las tasas pero manteniendo ese 15% ofreciéndote un plazo más largo. Yo creo que es la estrategia que van a seguir haciendo de aquí para adelante pero creo yo que como están las nuevas tasas en estos momentos sigo pensando que vale la pena sacrificar ese punto 75% de rendimiento para seguir conservando la liquidez. Obviamente, si tú quieres opciones que te den más de un 15% y todo esto pues también lo mejor, si no tienes problema de liquidez pues inviértelo en la renta variable. También considera otras ofipos como Finsus que también puedes comprometer tu dinero por más tiempo. O sea, opciones hay. Creo que sigue siendo muy valioso el 14.25% a la vista con disponibilidad 24.7 y rendimientos todos los días. Yo es con la opción que me quedo. Ninguna de las otras opciones me llama la atención, la verdad. Y me parece lo suficientemente bueno o el diferencial suficientemente amplio como para decidir congelar mi dinero. Ahora, vamos a platicar sobre fibra nova. Fibra nova es una fibra bastante conocida pero es una fibra bastante pequeña. Es una fibra pequeña si la comparamos con los titanes de la industria como fibra 1, como Prologis, como fibra Monterrey. Es una fibra muy, muy pequeña pero salió una noticia bastante interesante que no me llama tanto la atención. O sea, no de forma positiva. Vamos a leer un comunicado que nosotros podemos encontrar en su página. Tú lo estarás viendo en pantalla y dice lo siguiente Fibra nova llevará a cabo la emisión adicional de hasta 137.931.034 certificados nuevos adicionales para un monto de hasta 4.000 millones de pesos a un precio de suscripción por cada CBFI adicional equivalente a 29 pesos por CBFI que de por sí, paréntesis, ya están queriendo sacarlos a venta a un precio mucho más elevado del precio a mercado, ¿no? Definitivamente. Fibra nova utilizará los recursos de la emisión adicional para usos corporativos en general que para mí esto es un poco una bandera roja. ¿Cuál es la bandera roja en mi opinión? La bandera roja es primero que nada el hacer un incremento tan grande de capital o emisión de capital tan elevado un 30% adicional aproximadamente a los CBFs en circulación actual que de por sí es algo preocupante es un incremento muy grande en un solo movimiento y el decir que se van a usar para usos administrativos en general y todo esto pues no están dando a entender que se va a utilizar el dinero para adquisición de propiedades entonces ahí estamos hablando de lo que se conoce coloquialmente como una dilución total el decir que vas a emitir capital y ese capital no se va a usar para adquirir diferentes propiedades que van a generar y traer más valor para el fideicomiso pues para mí no es una gran noticia voy a ver qué va pasando pero definitivamente podría ser una decisión que me lleve a vender todos mis títulos de fibra nova porque no quiero que pase lo mismo que con fibra Monterrey definitivamente es algo que no me gusta definitivamente yo prefiero el hecho de que si van a hacerlo que no sea una cantidad muy grande y que se haga todo para la adquisición de propiedades de forma equivalente y que traiga valor a los certificados también fibra Monterrey hizo adquisiciones pero no le dio valor a sus certificados las compras que hizo creo que pagó demasiado por sus propiedades y bueno mínimo compró propiedades aquí fibra nova ni siquiera está hablando de un proyecto de adquisición lo cual es de llamar la atención porque sabes qué va a pasar que como no van a haber nuevas propiedades probablemente no lo mencionan en el comunicado pues incrementa un 30% el número de certificados pero el número el monto de ingresos no sube de forma proporcional y eso hace que las rentas se tengan que diluir a más certificados definitivamente no es algo que me llame la atención no me parece una buena noticia pero habrá que seguirla de cerca les traeré más información en cuanto la tengamos para ver qué decisión voy a tomar yo personalmente y definitivamente ver si vale o no la pena conservarla pero bueno realmente un vídeo de malas noticias tristemente pero bueno así pasa normalmente también en el mundo de las inversiones a veces toca buenas noticias a veces malas pero al fin del día lo que podemos controlar es cómo afrontamos este tipo de noticias pero bueno muchísimas gracias por tu atención no olvides dejar tu like comentar y suscribirte platícame sobre otras noticias que te gustaría ver tratadas en futuros vídeos y por supuesto si te interesó platacar te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios para que puedas solicitarla y tener acceso a todos esos beneficios te dejo dos vídeos muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima